Yo digo que... Mira, como hombre... Mira, escúchame. Ahí tienen sus lunares, mira. Los lunares son como estrellas. Tiene 1, 2, 3, 4 en su cuello. Eso significa que es un alienígena. O sea, es alguien... Más... Ascendente. No sé, te dije eso, no sé por qué, pero... Ya, despacio.